... Amigos, vamos a tratar de descubrir como si de un juego se tratase en qué tonalidad y modo estamos está esta melodía que acabo de tocar bien, empezamos en La La, La, Mi, Re, Mi, Si, Do, Si, La Mi, Sol, La, Sol, Mi, Fa, Re, Mi Fa sostenido repito, Mi, Sol, La, Sol, Mi Fa sostenido, Re, Mi bien voy a hacer una reflexión en voz alta empieza en La La, La, Mi, Re, Mi, Si, Do, Si, La parece ser que está en La menor porque Do, Si, La, La, Si, Do es La menor porque La es la tónica empezamos en La de La a Do la distancia que hay es un intervalo de tercera menor por tono y medio bien, para saber si una tonalidad es mayor o menor nos lo dicen las tres primeras notas de la escala si La, Si, Do, Si fuese el Do sostenido sería La mayor pero como el Do es natural bien, pues ya tenemos un dato La menor pero luego tenemos un Fa sostenido Mi, Sol, La, Sol, Mi, Fa sostenido, Re, Mi este Fa sostenido ¿qué nos puede indicar? bueno, nos puede indicar es posible que sea La menor melódica no porque el Sol es natural la escala de La menor melódica tiene el Sol sostenido y el Fa sostenido ¿la menor armónica? tampoco porque la menor armónica lo que tiene sostenido es el Sol Sol sostenido y el Fa es natural bien, pues entonces ¿qué tonalidad puede ser? pues vamos a hacer la escala basándonos en las notas que tenemos La, Si, Do, Re, Mi Fa sostenido Sol, La ¿dónde están los semitonos? La, Si, Do ahí están los semitonos del segundo grado al tercero continuamos Do, Re, Mi Fa sostenido Sol sexto grado séptimo y de Sol a La hay un tono vean pues el modo dórico el modo dórico los semitonos van del segundo al tercer grado y del sexto al séptimo esto si lo tenemos siempre presente podemos sacar podemos descubrir enseguida el modo el modo dórico los semitonos van del segundo al tercer grado y del sexto al séptimo y para estar más seguros de esto que de este descubrimiento que acabamos de hacer pues vamos a ver pues vamos a ver vamos a ver las escalas mayores de donde extraemos el modo dórico el modo dórico parte del segundo grado de cualquier escala mayor bueno vamos a verlo por escrito vamos a empezar por la escala de Do mayor Do Re Mi Fa Sol La Si Do bien pues el modo dórico parte de Re del segundo grado Re Mi Fa Sol La Si Do Re bien y veis comprobamos lo que os acabo de decir que en el modo dórico los semitonos van ya la escala ya parte de Re ya es Re dórico del segundo grado de la escala de Do Re Mi Fa Sol La Si Do Re los semitonos van del segundo al tercer grado como os dije y del sexto al séptimo semitono segundo al tercero y del sexto al séptimo bien pero nosotros hemos visto que es La menor La menor modo dórico bien pues vamos a ver la misma fórmula La menor modo dórico es el segundo grado de Sol 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 mayor Sol mayor Sol mayor tiene el Fa sostenido Sol La Si Do Re Mi Fa sostenido Sol Esta es la escala de Sol mayor aplicamos la misma fórmula el segundo grado de la escala mayor es La bien pues pues hacemos la escala a partir de La La Si Do Re Mi Fa sostenido Sol La y donde están los semitonos pues del segundo al tercer grado y del sexto al séptimo bien amigos pues un saludo a todos vamos a ver vamos a ver vamos a ver